Querida Laura La noche iba cayendo y mi cuerpo se helaba Pero quise esperar a ver en tu ventana luz Y yo me preguntaba que estarías haciendo Laura Si pensabas en tu cama recordando nuestro amor Te vi salir de pronto yo pensé que me buscabas Y luego como un tonto aparecí entre ustedes dos Adiós Laura No me queda más que esta carta de adiós para ti Laura En mi corazón no queda nada de rencor para ti Porque te amé y hoy te perdí Porque te amé y hoy te perdí Música Porque te amé y hoy te perdí No me queda nada de rencor para ti Para siempre adiós Laura No me queda más que esta carta de adiós para ti Solo me queda más que esta carta de adiós para ti